La noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Bien, nos encontramos en sede de la Dirección de la Policía Nacional de Itapúa, consternadísimos todos los pobladores itapuenses por la toma de rehén de un adolescente de 14 años quien sigue en el monte, de hecho un centenar de policías se encuentran en la zona boscosa procediendo a la búsqueda de este menor quien todavía no aparece desde ayer a la tarde. Nosotros nos encontramos aquí en sede de la Dirección, vamos a hablar con un informado sobre otro caso, un procedimiento realizado en la zona de Capitán Miranda, que tiene que ver también con un hecho llamativo, un hecho de hurto de cables subterráneos, donde logran también los agentes aprender al supuesto autor y nos va a contar los detalles Catalino Benítez, mientras esperamos el reporte oficial del otro hecho mencionado. Sí, sí, así mismo el día de ayer la Comisaría 11 Capitán Miranda nos comunicó a prevención de personas por supuesto hecho de hurto y posterior recuperación de los objetos hurtados y también incautación de una motocicleta por carecer documentaciones. Realizado el día de ayer aproximadamente a las 13 y 10 horas en la localidad de Capitán Miranda, aprehendido sería el señor Rolando Iván Allende Rodríguez, paraguayo soltero de 19 años de edad, así también se incautó en su poder 50 metros de cables y también alicate y una mochila que contenía llaves mecánicas y una motocicleta de la marca Leopard color azul año 2017 sin chapa. ¿Siguen operando por más que hay todo un procedimiento también de combate a este flagelo que deja oscuras toda la zona costanera en distintos puntos de la ciudad? Así mismo estos supuestos autores ya están activando todavía y así también la Comisaría de Capitán Miranda recibieron una llamada telefónica por parte de los vecinos, de inmediato acudieron al lugar donde encontraron a dos personas, uno identificado como Rolando Iván Allende y también otro, un menor de 12 años de edad, cuyo poder se pudo incautar los cables mencionados y también una motocicleta. Excelente, qué buena la actuación de los vecinos que avisan que se hacen parte también para la solución del problema dando aviso a la Policía Nacional. Así mismo, por la rápida acción de los vecinos y así también de la Comisaría jurisdiccional también solicitaron apoyo a la Comisaría aledaña y también se constituyó en el lugar personal de criminalística a cargo del suboficial inspector Miguel Cristaldo. Bueno, ¿en cualquier emergencia a qué número se puede llamar? Y por la línea baja sería 071-211-272. O el 911. Así mismo. El reporte con relación a esta recuperación de unos 50 metros de cables subterráneos hurtados la detención de una persona mayor, estaba con un niño de 12 años también cometiendo este hecho delictivo y bueno, fue sorprendido gracias al aviso de los vecinos vía 911. Y bueno, este mismo aviso se espera también de parte de los pobladores de San Pedro del Paraná, la zona de Cazapá, ya también con relación a la búsqueda de este adolescente de 14 años que está todavía en manos de quienes serían integrantes del UPP. Estamos esperando el reporte justamente con relación a este hecho de parte del comisario principal Arnaldo Báez, jefe de Prevención y Seguridad, aquí en la dirección de Itapua, porque bueno, todo el operativo se despliega en una zona boscosa, ahí de San Pedro del Paraná. El reporte para todos los seguidores. Muchas gracias. Gracias.